Esta organización me manda cartas todos los meses pidiéndome unas cantidades de dinero desorbitadas y cada vez más, es una extorsión en toda regla. Menudo dineral. Por el sello creo que sé a quién nos estamos enfrentando. Gente muy peligrosa. Iberdrola. Deje esto en mis manos. Pero mientras dure el caso, huya de su casa. Escóndase con sus padres. Y si puede, use esto. Será mejor que no encienda ningún aparato eléctrico. Cada vez que llega el recibo de la luz, muchas familias se echan a temblar porque el palo puede ser muy importante. La electricidad en España es una de las más caras de Europa. Y lo peor es que apenas baja por gastar poco y vivir a oscuras. El 60% del recibo lo pagamos igual, aunque no encendamos la luz. Y ahí entran los peajes, que son subvenciones a una serie de colectivos, como las grandes fortunas que invirtieron en renovables o el déficit de tarifa. Una compensación a las eléctricas porque en años anteriores cobraron por la luz menos de lo que les costaba producirla. Todos los gobiernos han ido añadiendo peajes y más peajes al recibo. Y luego están los impuestos, que suponen el grueso de lo que pagamos antes de darle el interruptor. Por ejemplo, el del carbón español, que es caro y malo y que cobran los mineros. O el de generación, que es el que va a bajar el gobierno y sobre el que además se aplica el IVA. Es una gran noticia que este gobierno por fin se haya decidido a bajar un impuesto, más allá del IVA del cine, porque se ha dado cuenta de que así bajan los precios. Bueno, el del cine no. Aunque no parece que vayan a aplicar esa filosofía a los demás impuestos. Muchos siguen con la idea de subir el del diésel, poner la tasa Tobin y la Google y parece que vuelven a amenazar con cargarse los planes de pensiones. Aunque esto cambia cada día. Sería deseable que más allá de las ocurrencias y los parches, el ejecutivo se plantea una reforma fiscal coherente y un sistema eléctrico que cobre sólo por lo que se consume. Pero hay demasiados privilegiados que viven del recibo de la luz y parece que le importa más al PSOE que los pensionistas o las rentas bajas que apenas pueden pagarlo. Cobramos lo que nos da la gana. ¿Quién se va a poner a comprobar los kilovatios que consume? ¿Y lo de la subida del IVA? Una excusa. ¡Lo hemos subido para cobrar más pasta! Esa risa se te va a acabar. Pronto llegarán energías renovables, solar, eólica y tu imperio se derrumbará. Esas energías también las controlamos nosotros.